Bien, hasta ahora vamos con información completamente en vivo. Nos trasladamos hasta la UNES, allí, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para conocer todos los detalles a las 12 y 15 minutos de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La UNES y conmemoración del Día Nacional del Policía. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Olima, padre Plina. Lo hemos visto, Olima. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. y me respondió el mismo una duda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo y me respondió el mismo una duda y me respondió el mismo 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 cuando ves a un policía en un servicio de orden público en un despliegue de seguridad en un operativo detrás de ese funcionario o funcionaria policial hay una madre que ora día y noche para que su hijo regrese a casa cualquiera de nosotros es o ha sido lo más valioso y lo más amado para ellos a veces la gente piensa que las faltas cometidas por una persona son suficientes para juzgarlos a todos pero ustedes no se imaginan los sacrificios por los que nosotros pasamos hemos sido parteros de emergencia la única mano amiga durante un accidente o el nieto de aquella abuela en apuros y los salvadores de un niño abandonado creer en lo que ves es muy fácil pero difícil es creer en lo que no ves por eso es que dice que la fe es para valientes también sabemos que fuimos capaces de lograr nuestra independencia y también sabemos que con respeto disciplina valor y lealtad volveremos a hacer historia si lo volveremos a hacer ahí están ustedes como héroes de la paz del respeto de la protección del pueblo de Venezuela héroes y heroínas en el marco de la conmemoración del día nacional del policía continuaremos con el ascenso y condecoración de la orden Francisco de Miranda en su tercera clase a la ciudadana Estelia Ospina Bastidas supervisor a jefe del cuerpo de policía nacional bolivariana impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana gracias Venezuela celebra el Día Nacional del Policía. En este contexto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participa en este importante evento desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Parte de los actos que ha impulsado... ...a los funcionarios policiales de nuestro país. Es importante destacar que hasta la fecha esta universidad ha graduado a más de 173 mil funcionarios desde su creación en el año 2009. El Ejecutivo Nacional ha impulsado políticas en función de transformar el sistema policial. Medalla, honor al mérito en segunda clase. Comisionado, William Parra. De esta manera, el Ejecutivo Nacional reconoce, exalta y destaca la labor de los funcionarios policiales de nuestro país en esta Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Gracias. 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 El gobierno bolivariano ha impulsado políticas en función de la transformación del sistema policial hacia un modelo que priorice en todo momento la paz y la convivencia ciudadana. Y es allí, en las imágenes, donde pueden apreciar parte de las condecoraciones que realiza la máxima autoridad de nuestro país en compañía del alto mando militar de la revolución bolivariana que destaca, que reconoce, que exalta la labor de los funcionarios de este cuerpo de seguridad ciudadana. Gracias. 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 a nuestroular jefe, Francis Rivas. Gracias. Es parte de la conversación del diálogo, el acercamiento. más humano, más cercano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros con las autoridades y con los funcionarios que el día de hoy reciben las condecoraciones porque exaltan la labor y el desempeño que han realizado dentro de los distintos cuerpos de seguridad en nuestro país. Los aplausos la ovación. Ascensos a la jerarquía inmediata superior a los profesionales policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Al rango de comisionado jefe, comisionado agregado Marino Hostos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Son las palabras que en este momento ofrece el funcionario de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana a la máxima autoridad de nuestro país, quien con orgullo recibe el día de hoy en este acto de ascensos. También la labor y el esfuerzo del Ejecutivo Nacional por reconocer la labor de los distintos organismos de seguridad. Ratifican este cuerpo policial, la Policía Nacional Bolivariana, como antiimperialista y anticolonialista. Es parte de las frases que podemos recoger en este preciso momento que da y que ofrece el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en este momento otorga esta condecoración y este ascenso al funcionario de seguridad. desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, una institución que ha sido creada precisamente en revolución bajo decreto presidencial número 6.616. Allí el diálogo como parte del protocolo de seguridad entre el funcionario y la máxima autoridad de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. Pide el permiso para la retirada. Comisionado agregado, comisionado William García. Parte de la imposición de las condecoraciones del jefe de Estado venezolano a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Destacábamos que la creación por vez primera en Venezuela... La comisionada Joner Vieira. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad nació por decreto presidencial número 6.616 el 10 de febrero del año 2009 con el propósito de la formación continua. Al rango del supervisor jefe, supervisor agregado, Eulalio Mata. Supervisor agregado, Eulalio Mata. También recibe parte de las condecoraciones y el reconocimiento del jefe de Estado venezolano en este día histórico para nuestro país. Al rango del supervisor agregado, Eulalio Mata. Con la ovación del público presente, los funcionarios y efectivos de seguridad también reconocen la labor de los compañeros. Aineiris Hernández. La Policía Nacional Bolivariana también ha tenido un rol fundamental. Y al rango del oficial jefe, oficial agregado, Eulalio Castillo. Dentro de los cuadrantes de paz a través de la gran misión Justicia Socialista. Un programa que ha sido creado por el Ejecutivo Nacional y que tiene un gran impacto desde las comunidades, desde las zonas populares, una vinculación entre los funcionarios y cuerpos policiales con las comunidades organizadas. Es lo que ha sido denominada como la unión cívico-militar. El acercamiento entre el pueblo y los distintos funcionarios de los cuerpos de seguridad. Y en esta oportunidad, la Policía Nacional Bolivariana. Son más de 3.000 cuadrantes de paz que se encuentran activos e instalados en el territorio nacional y que a través de la vinculación con la gran misión Justicia Socialista, desempeñan un importante rol para la seguridad ciudadana. Honorable público asistente, puede tomar asiento, por favor. Entrega de certificados de reconocimiento a los graduandos que lograron el más alto índice académico. Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vicente Eilín Aponte, Centro de Formación Valle del Tuy. Destacamos que desde el año 2009, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ha egresado a más de 173.439 profesionales de los diferentes programas de formación. Y allí el apretón de manos entre una de las funcionarias y jóvenes que el día de hoy reciben este reconocimiento por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del ministro Néstor Luis Revero. Le entrega oficialmente parte del reconocimiento. Estudiante Yendri Montenegro, del Centro de Formación Aragua. En este acto están presentes 990 graduandos y a escala nacional se estarán graduando 3.610 profesionales de los distintos programas de formación. Y recibe el día de hoy, por parte del jefe de Estado venezolano, parte del reconocimiento. El Centro de Formación Carabobo. De las distintas regiones de nuestro país se encuentran presentes los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El Ejecutivo Nacional ha impulsado políticas en función de transformar el sistema policial hacia un modelo que priorice en todo momento la paz y la convivencia ciudadana. Y en este contexto se crea y se inaugura la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para brindar oportunidades a los jóvenes venezolanos. El estudiante Cristian Teufel, del Centro de Formación Aragua. Es una inclusión que igualmente tiene impacto en el sistema educativo venezolano dándole la oportunidad de formación y capacitación a miles de jóvenes venezolanos de educarse y de aportar a la seguridad del país. El Ángel Murga, del Centro de Formación Carabobo. El propósito de la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es la formación continua, la creación intelectual y la vinculación social al servicio del pueblo. El estudiante Abraham Medina, del Centro de Formación Aragua. La vinculación social al servicio del pueblo venezolano con miras a la profesionalización y el desarrollo integral del personal que conforme los cuerpos de seguridad ciudadana. De esta manera, el jefe de Estado venezolano entrega parte del título y la condecoración a los graduandos. Destacábamos que son más de 990 los que están presentes en este acto, pero además son más de 3.000 en el territorio nacional. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el ciudadano José Luis García Pinto, comisionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Chávez vive. Patria sigue. Independencia es pata. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela laza. La gente se da para proteger y servir a nuestro pueblo. Después de 200 años de historia policial, gracias a nuestro comandante eterno Hugo Chávez y a usted, mi comandante en jefe, hemos retomado el camino diseñado por nuestro libertador Simón Bolívar. En nombre de la gran familia policial, solicito su autorización para hacer la entrega del símbolo que como patriotas nos llena de fe, honor, orgullo y dignidad, nuestra gloriosa bandera nacional. Autorizado. Defender, proteger y servir es el lema. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Toma de juramento. Graduandos, graduandas de la Universidad Nacional Experimental. de nuestra querida patria, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez. Procedamos a hacer el juramento de compromiso desde nuestro corazón, desde el alma de policías bolivarianos, desde el alma de hombres y mujeres del pueblo. Juran ustedes, ante Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República en cuanto a los derechos y deberes inherentes como funcionarios en servicio de policías, además de defender, proteger y servir a nuestro pueblo a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo juran ustedes, si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo se lo reconozcan, sino que se los demanden. Quedan ustedes debidamente acreditados como policías nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Felicitaciones! Entrega de la bandera nacional al ciudadano José Luis García Pinto, comisionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Chávez vive, independencia y patria socialista. Viremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sentido. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted y tener el honor de recibir en sus manos nuestra bandera nacional. Aquí tiene la bandera invicta de la revolución y de la patria bolivariana. Adelante. Así es. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera entregan un presente institucional a la máxima autoridad del país. Viremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Y tener el honor de entregar en sus manos el escudo del servicio de orden público del cuerpo de policía nacional bolivariana. Muy bien, autorizado. A la calle, pues. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viremos los problemas. La comandante en jefe, permiso para mandar a retirarme. Media fuerza. Honorable y distinguido público, por favor, pueden tomar asiento. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. ...importante sede y que a nivel nacional congrega a más de 3.000 jóvenes graduandos. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión en esta graduación tan especial. ...de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. La graduación de 3.610 nuevos policías para la patria, para servir, defender y proteger a nuestro pueblo. Quise hacer este acto en cadena nacional hoy mediodía del lunes 16 de julio del 2018. ...porque la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, los cuadrantes de paz. Todo esto configura un nuevo sistema, un nuevo concepto, configura lo nuevo hacia el futuro de lo que tiene que ser definitivamente, de manera progresiva, ...la instalación de un sistema de seguridad ciudadana, de seguridad del pueblo, que le garantice a nuestro pueblo su derecho a vivir, su derecho a disfrutar la vida plena de la sociedad. Todo esto es un sistema. Por eso es tan importante, en primer lugar, que el Comandante Chávez haya tenido la visión, como la tuvo, como la tenemos, ...de llevar a rango universitario, la formación de los policías del país, y de darle a todos los policías, desde los policías municipales, estadales... ...y los policías de la Gran Policía Nacional, darles una formación permanente de carácter universitario al más alto nivel científico, académico y técnico... ...que jamás se haya hecho en Venezuela, queridos hermanos y hermanas. ...nunca antes se hizo esto en Venezuela. Quiero saludar, en este acto de graduación, quiero saludar a los familiares de los graduandos y de las graduandas. Allá están, un aplauso para la familia. Me las encontré por allá afuera en el parque y nos vinimos caminando. Quiero saludar a varios invitados, invitados compañeros de gobierno, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez... ...al Ministro de la Justicia, compañero Néstor Reverol, Mayor General... ...al Ministro del Poder Popular de la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino... ...al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Remigio Ceballos, Almirante de la Patria. A todos les doy mi saludo. Y también quiero saludar de manera muy especial a quienes están al frente de instituciones vitales... ...compañeros... ...de lo que tiene que ser la seguridad ciudadana. Venezuela ha encontrado el camino. Pero tenemos que andarlo. Hemos encontrado el camino. Tenemos que articularlo bien en un gran sistema de seguridad. Y andarlo a profundidad. Y construirlo a profundidad. Sabemos que el problema de la seguridad, de la inseguridad, del delito y del crimen... ...es un tema de carácter social, de vieja data. Sabemos que es un tema que se ha profundizado producto de los antivalores... ...la inmoralidad del capitalismo, del consumismo, de la drogadicción, del narcotráfico... ...y de todo lo que ustedes conocen muy bien, porque lo han estudiado y lo viven en las calles. Sabemos que toda esa delincuencia, la violencia, la criminalidad... ...se ha llevado en la sociedad llamada moderna o la sociedad actual, contemporánea... ...se ha llevado a su máxima expresión en el mundo entero... ...producto de los antivalores del capitalismo... ...que ha enfermado a la sociedad, ha enfermado al ser humano... ...y ha convertido la violencia, la muerte, el delito... ...en algo normal, como parte de la cultura general... ...como parte de la cultura que promueve el capitalismo. Y Venezuela ha venido andando un camino duro, complejo, difícil... ...de avances y retrocesos... ...de aprendizaje profundo... ...donde deben articularse las instituciones creadas... ...y deben profundizarse en su carácter transformador y revolucionario. La primera de todas las instituciones es la institución madre... ...la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Quiero saludar a su rector, el general Caciopo, Giuseppe Caciopo. Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad... ...a todo su equipo directivo... ...a los profesores, a las profesoras... ...a los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras... ...a los estudiantes... ...Reverol, a los estudiantes... ...saludo muy especial a los estudiantes... ...de la Universidad Nacional Experimental... ...a la cual le hemos exigido... ...y le vamos a exigir cada vez más, Caciopo, cada vez más. ...porque Venezuela necesita policías... ...de carácter científico, técnico, profesional... ...al más alto nivel y moral... ...y moral... ...de gran disciplina... ...de gran moralidad... ...de gran compromiso... ...y la cuna... ...es la Universidad... ...sin lugar a duda. Aquí ustedes se forjan... ...cuando entran... ...a buscar el camino de ser policías del país... ...pero además deben seguir forjándose... ...en toda la carrera policial... ...en todas las fases que les toca... ...seguir forjándose... ...desde el punto de vista científico... ...científico... ...técnico... ...táctico, operativo... ...conceptual, doctrinario... ...cultural... ...humanista... ...desde todo punto de vista... ...tienen que ser... ...los mejores policías... ...las mejores policías... ...no digo del país... ...del mundo entero... ...de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad... ...tiene que forjarse la mejor policía... ...de un sistema de seguridad... ...de protección y servicio al pueblo... ...que funcione... ...cada vez más... ...no sé si otro país... ...tiene una universidad de estas características... ...no conozco... ...Cachiopo... ...tú que has estudiado tanto... ...no sé... ...no... ...de hecho... ...recibimos una comisión ahorita... ...de Sudáfrica... ...que está interesada... ...en nuestro modelo policial... ...de la universidad... ...trabajamos con ellos... ...ya el canciller está en cuenta... ...a través del ministro de las regiones interiores... ...y le gustó este modelo... ...y esta universidad... ...como antes... ...muy bien... ...fíjense ustedes... ...vamos abriendo camino en el mundo... ...la revolución molivariana... ...socialista y chavista... ...da el ejemplo en el mundo... ...así nos ataquen... ...así mientan de Venezuela... ...aquí vamos... ...mira... ...abriendo camino... ...para un mundo mejor... ...para un mundo posible... ...tomen nota... ...primera institución... ...creada por quién... ...por Chávez... ...por el comandante Hugo Chávez... ...qué visión tan grande... ...ahora... ...si es verdad que hemos transitado un camino... ...importante... ...como yo le decía... ...a quienes condecoré... ...y a quienes ascendí... ...dignos oficiales de la República... ...el camino que está por andar... ...es más grande todavía... ...lo que está por hacer... ...es más grande todavía... ...de lo que hemos hecho... ...que nadie... ...se conforme... ...con lo que hasta ahora se ha hecho... ...hemos limpiado el camino... ...hemos abierto la trocha... ...hemos demostrado que es el camino... ...pero aún... ...todo está por hacer... ...la revolución de la seguridad... ...la revolución policial en Venezuela... ...está todavía empezando... ...sus primeros pasos... ...y tiene que continuar... ...con una visión grande... ...con una acción grande... ...tenemos que fortalecer la universidad... ...sus programas de estudio... ...la calidad de sus profesores y profesoras... ...la capacidad de... ...entusiasmar para la formación... ...a la juventud venezolana... ...la capacidad para mantener... ...los más altos estándares... ...de formación permanente... ...de toda la oficialidad... ...de todo el funcionariado... ...policial del país... ...no puede haber un policía... ...sin que esté estudiando... ...todos los policías del país... ...tienen que estar integrados... ...a los sistemas de estudio... ...y formación permanente... ...de la Universidad Nacional Experimental... ...de la Seguridad... ...programas permanentes... ...posgrado... ...curso de especialización... ...talleres... ...diplomado... ...por favor, rector Cachopo... ...garantice al máximo... ...esta orden que estoy dando... ...porque la universidad... ...fundada por el comandante Chávez... ...tiene que brillar cada vez más... ...nosotros tenemos que acostumbrarnos... ...a que las cosas brillen... ...yo estoy en una lucha... ...permanente... ...funcionarios... ...funcionarias... ...palabra cierta, eh... ...yo estoy en una lucha... ...permanente... ...contra el minimalismo... ...ustedes me han escuchado... ...hablar del burocratismo... ...y el minimalismo, verdad... ...estoy en una lucha, mira... ...una lucha... ...sin cuartel... ...sin cuartel... ...y yo pido a todos... ...compañeros... ...vicepresidenta ejecutiva... ...compañera Delcy Rodríguez... ...que le pedí... ...que viniera de la asamblea constituyente... ...y se pusiera al frente... ...como vicepresidenta... ...de la coordinación del gobierno... ...compañeros ministros... ...compañero Vladimir... ...Padrino López... ...compañeros de la fuerza armada... ...compañeros de la policía... ...vicepresidente Ricardo Menéndez... ...ministra Iris Varela... ...compañeros todos... ...yo les pido que me acompañen... ...en esta lucha... ...que no crean que yo digo esto... ...por un discurso más... ...una palabra más... ...una palabra menos... ...una palabra que se quede en el aire... ...nosotros tenemos que cuidar... ...nuestra patria... ...que está acosada por el imperialismo norteamericano... ...que está agredida por la oligarquía colombiana de Bogotá... ...que queda por el arse de las riquezas de Venezuela... ...que está agredida por la oligarquía interna... ...en la guerra económica... ...criminal de todos los días... ...y nosotros tenemos que garantizar... ...el más alto nivel de eficiencia... ...y de eficacia en todo lo que hacemos... ...ponerle amor, cariño a todo lo que hacemos compañeros... ...mucho amor... ...mucho cariño, mucha dedicación... ...ser el mejor... ...en todo lo que hacemos... ...no escatimar esfuerzo... ...desde que nos levantamos en la mañana... ...hasta que nos acostamos en la madrugada... ...no escatimar esfuerzo para servir a nuestro país... ...para ser un país mejor... ...queremos un país mejor, verdad... ...queremos un país potencia, verdad... ...amamos a nuestra patria, verdad... ...obras son amores, dicen... ...obras son amores... ...todos los días... ...obrar... ...yo tengo una lucha contra el minimalismo... ...el minimalismo, ustedes saben que... ...a mí me lo enseñó el comandante Chávez... ...como... ...casi todo lo que... ...yo soy... ...es por Chávez... ...yo soy Chávez... ...en la visión... ...en el amor... ...en el espíritu... ...en los valores... ...lo llevo aquí todos los días... ...cada día que pasa se acrecienta... ...su imagen, su pensamiento... ...su obra... ...aquí está... ...esta es su obra... ...y cada día que pasa... ...cada día que pasa decimos... ...qué grande fue Chávez... ...qué grande es Chávez... ...porque Chávez es más futuro... ...que pasado... ...Chávez es más obra en construcción... ...que recuerdo... ...y nostalgia... ...y lagrimear... ...yo no creo en el lagrimeo... ...por Chávez... ...los que se lagrimean... ...no... ...yo creo en los que luchan... ...por sus ideas... ...yo creo en los que dan la vida... ...por las ideas que él... ...sembró... ...los valores que él sembró... ...el proyecto de Bolívar... ...que trajo al siglo XXI... ...yo creo en la gente... ...que es capaz de construir... ...hacia el futuro... ...y trato de estar a la altura... ...de la construcción de ese futuro... ...y él me enseñó... ...que es el minimalismo... ...una lucha permanente... ...contra lo mal hecho... ...contra aquellos que te dicen... ...¿cómo está todo? ...todo está bien... ...sin novedad... ...ahí donde el comandante Chávez decía... ...sin novedad... ...ahí donde empieza la novedad... ...aquellos que hacen... ...lo mínimo... ...y listo... ...o se contentan... ...con hacer menos de lo mínimo... ...y tratan de presentarlo... ...como que es una gran cosa... ...lo que están haciendo... ...yo declaro... ...desde este acto solemne... ...de graduación... ...hoy 16 de julio... ...declaro una gran jornada... ...de batalla... ...contra el minimalismo... ...contra el burocratismo... ...contra la corrupción... ...y quiero que Venezuela entera... ...me acompañe en esta batalla... ...contra el minimalismo... ...vamos a combatir el minimalismo... ...en toda su expresión... ...y busquemos... ...el máximo nivel de logro... ...de trabajo... ...de eficiencia... ...de eficacia... ...el máximo nivel... ...en cada trinchera que les toque a ustedes... ...en cada módulo policial... ...en cada patrulla policial... ...en cada puesto policial... ...en cada cuadrante de paz... ...busquemos... ...cada quien... ...en el barrio... ...en la comunidad... ...en el urbanismo... ...en la fábrica... ...en el centro de trabajo... ...cada quien a buscar... ...vencer el minimalismo... ...ese espíritu flojón... ...de no hacer las cosas... ...al máximo nivel... ...y de la mejor manera... ...si todos nos pusiéramos a remar... ...este barco que es Venezuela... ...con energía... ...con coordinación... ...con armonía... ...y con mucha fuerza... ...tengan la seguridad... ...que este barco que es Venezuela... ...no lo para nadie... ...ni lo para nada... ...este barco que es Venezuela... ...irá siempre a buen puerto... ...buena mar... ...buen viento... ...buen puerto... ...se es un pregón permanente... ...compañero Jorge Rodríguez... ...una línea comunicacional central... ...de toda esta etapa... ...descubrir... ...el minimalismo en los detalles... ...vamos a descubrirlo... ...para mostrárselo en testimonio... ...para que despertemos... ...porque inclusive puede haber mucha gente... ...que crea que lo está haciendo muy bien... ...y lo que lo está es... ...dañando todo... ...puede haber gente que crea... ...no, yo me la estoy comiendo... ...yo con el toque hago... ...mira, me la estoy comiendo yo... ...de aquí para Hollywood pues... ...vamos a despertar la conciencia... ...que Venezuela necesita... ...que toda la sociedad... ...todo el país... ...todo nuestro pueblo... ...hagamos las cosas mejor... ...mejoremos a nuestro país... ...en todos los espacios... ...en todo el territorio... ...todos los sectores sociales... ...valga este acto de graduación... ...en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad... ...para hacer un llamado... ...al máximo esfuerzo nacional... ...a la Unión Nacional... ...al trabajo por el bienestar... ...y la mejoría del país... ...en todos los planos... ...es una tarea de todos... ...yo lo digo... ...con una consigna que hemos lanzado... ...juntos... ...todo es posible... ...y alguien que me desmienta... ...si no es así... ...si estamos divididos... ...podremos lograr un mejor país... ...si estamos peleados y enfrentados... ...podremos avanzar... ...no... ...solo juntos... ...todo es posible... ...metamos eso aquí en el corazón... ...pongamos eso aquí... ...juntos... ...juntos... ...y juntas... ...vayamos avanzando... ...en la Universidad Nacional Experimental... ...aprovecho esta... ...visita... ...en esta... ...monumental... ...estructura... ...de la Universidad Nacional Experimental... ...aquí en Catia... ...para... ...hacerle un llamado... ...a todas las universidades del país... ...las universidades... ...se tienen que poner al frente... ...fíjense ustedes... ...compañeros... ...esto es un ejemplo... ...de lo que yo les decía... ...al Ministro Hubert Roa... ...el pasado miércoles... ...cuando gradué... ...a... ...el graduando... ...quinientos mil... ...de la Misión Sucre... ...na guarapa... ...quinientos mil... ...profesionales... ...universitarios... ...graduados... ...en la Misión Sucre... ...en estos diez años... ...de existencia... ...en la Misión Sucre... ...tuve la felicidad... ...de entregarle su título... ...a una muchacha... ...graduado... ...en una universidad... ...a través de la Misión Sucre... ...quinientos mil profesionales... ...y le hice una insistencia... ...casi de un pregón... ...que voy a mantener... ...compañera Vicepresidenta... ...usted es una mujer de... ...extensos estudios universitarios... ...nacionales... ...abogada graduada... ...aquí en la Universidad Central... ...de Venezuela... ...y luego... ...tuvo la fortuna... ...de que su madre... ...la enviara a estudiar... ...en Francia... ...en Londres... ...y se trajo todo ese conocimiento... ...para nosotros... ...para Venezuela... ...póngase usted... ...como mujer universitaria... ...junto al Ministro Roa... ...junto a los ministros... ...vinculados... ...a las misiones educativas... ...y a las universidades... ...vamos a lograr... ...lo que se ha logrado... ...con la UNES... ...todas las universidades... ...tienen que estar conectadas... ...con el plan de la patria... ...2025... ...con el plan de desarrollo... ...de la patria... ...no puede haber universidades... ...con carreras... ...graduando miles y miles... ...de profesionales... ...en carreras... ...que no tienen nada que ver... ...con el desarrollo del país... ...yo voy a insistir en ese tema... ...un millón de veces... ...hasta que lo vayamos logrando... ...las carreras... ...que tienen que ver... ...con el desarrollo económico, industrial... ...agroindustrial... ...agrícola... ...las carreras que tienen que ver... ...con el desarrollo... ...de los derechos de la salud... ...de la educación... ...de la cultura... ...de la vivienda... ...las carreras que tienen que ver... ...con el desarrollo científico... ...técnico... ...tecnológico del país... Tenemos un plan, el plan de la patria Ahora tenemos el plan de la patria 2025 Ahí están las prioridades del desarrollo nacional Y la UNED cumple de manera excelente Con esa visión y con ese plan Porque la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Está forjando los profesionales universitarios Para entregarle la seguridad pública Y la protección y el servicio al pueblo como lo merece Una de las tareas fundamentales de la revolución Es darle seguridad al pueblo Construir el sistema de seguridad ciudadana Muy importante que veamos eso La otra gran institución fundada por el Comandante Chávez Debemos cuidarla también De manera especial Y es la Policía Nacional Bolivariana Quiero saludar al Director General De la Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana General de División Carlos Alfredo Pérez Ampueda Y a todo el personal directivo De la Policía Nacional Pónganse de pie Hombres y mujeres de la Policía Nacional Bolivariana La Policía Nacional Bolivariana La Policía Nacional Bolivariana Cada vez más atención En una lucha dura Contra el delito Contra el crimen En una lucha dura Donde lamentablemente a veces tenemos bajas Morales Que son tan dolorosas como las bajas físicas ¿Verdad? Cuando dan de baja moral a alguien que se corrompe Y se presta Para proteger a unos bachaqueros O se presta Para proteger a unos criminales O se presta Para cometer Abusos Contra alguien del pueblo Es una baja moral Yo confío en la Policía Nacional Bolivariana Yo creo en la Policía Nacional Bolivariana Yo tengo un gran cariño Un gran aprecio Y la tengo en la más alta estima A la Policía Nacional Bolivariana Porque sé que Es una labor Tremenda Dura Dura, 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 dura Es una labor Diaria Perejampueda Donde hace falta mucho liderazgo De la directiva Hace falta mucho liderazgo De la oficialidad Liderazgo es ejemplo Y hace falta mucha formación Pero además Hay que tener claro Hacia dónde hay que dirigir El esfuerzo La Policía Nacional Bolivariana Debe concentrar Su esfuerzo principal En la construcción Y articulación De los cuadrantes de paz A nivel nacional Sin desviarse de allí Esa es la orden que doy Hemos diseñado Dos mil ciento cuarenta y cuatro Cuadrantes de paz Como hacían en el mundial de fútbol Cuando iban a revisar una jugada Ayer ganó el equipo de Francia Aunque parecía el equipo de África Ganó África realmente Los migrantes africanos Que han llegado a Francia Ojalá Europa reciba ese mensaje De cómo uno de los mejores equipos Que se ha visto en mundial alguno El equipo de Francia Al cual felicito Jugó muy hermoso Todo el campeonato mundial Tuve una carrera ascendente Impresionante Y el juego de ayer contra Croacia también Lo dominaron con aquella tranquilidad Croacia también un gran equipo Pero Francia Con los jugadores africanos Hijos de africanas y africanos Y africanos llegados Migrantes a Francia Logró Otra vez veinte años después El título de campeón Mundial de fútbol En Rusia En lo que Ha sido considerado El mejor campeonato mundial De fútbol de la historia Y lo hizo Rusia Así que desde aquí enviamos un saludo Al presidente Putin Al pueblo ruso Y le enviamos un saludo Al pueblo de Francia Le francés Y al pueblo de África Que vive en Francia En Europa Basta de racismo en Europa Contra los pueblos africanos Basta de discriminación Contra los migrantes Ojalá Francia y Europa A partir de este triunfo Del fútbol Logren valorar Que nosotros Los del sur Los africanos Los latinoamericanos Tenemos nuestro valor Nuestro poder Ojalá Es un mensaje Mientras yo veía A Mampé A un titi Decía que bueno Mira a África jugando ahí Cuánto han despreciado A la África Cuánto la han esclavizado Cuánto la han saqueado Durante quinientos años Y en el mundial de fútbol Francia Obtiene el campeonato mundial Gracias a los jugadores africanos O hijos de africanos Así es la vida Así es la vida Y al que no le gusten Nuestras verdades Que se rasque Volviendo al tema La Policía Nacional Bolivariana Con su raíz Comunera Porque la Policía Nacional Bolivariana Fue diseñada y pensada Por el Comandante Chávez Para que sea una Policía Comunal De la comunidad Comunidad dentro De protección al pueblo Ha ido creciendo La Policía Nacional ¿Cuántos funcionarios ya tenemos? A nivel nacional General de División Pérez Ampueda Por favor Comandante jefe Con la graduación que tenemos ahorita De dos mil ochocientos funcionarios Pasamos los treinta mil funcionarios Nahguara pues Tenemos que llegar A cien mil funcionarios De una poderosa Policía Nacional Que le dé seguridad total Al pueblo de Venezuela Reverol Toma nota Plan de la Patria 2025 Cien mil funcionarios De la Policía Nacional En los cuadrantes de paz Una meta Que me propongo Me autopropongo Cien mil funcionarios Debe tener la Policía Nacional En el plan de los cuadrantes de paz Debemos cubrir todo el país Bien formados Bien entrenados Y bien equipados Unidos a los consejos comunales A las comunas Unidos a los vecinos A las vecinas Al pueblo en general Al poder popular Y seremos invencibles Yo sueño con un país De paz Ciudadana De tranquilidad ciudadana De seguridad absoluta Y lo podemos lograr Nos toca a nosotros Lograrlo Le toca a nuestra generación Lograr construir un país Mejor Para dejarle a nuestros hijos A nuestras hijas A nuestros nietos Y a nuestras nietas Un país Más estable Más seguro Más bonito Un país mejor Un país socialista Ustedes no sueñan Con ese país Y lo podemos lograr Cierto Estamos construyendo Y debemos continuar Dos mil Yo le digo al ministro Reverol Dos mil Y el ministro Dos mil veinticinco Dos mil ciento cuarenta y cuatro Cuadrantes de paz Si cada cuadrante de paz Lo dotamos Del cuerpo de policía nacional De la guardia del pueblo De la guardia nacional Del poder popular De los vecinos De las vecinas Del movimiento por la paz Y la vida Con su política preventiva Del movimiento De la gran misión Chamba juvenil Para darle opciones A los jóvenes Si nosotros Compañera vicepresidenta Todas las misiones Y grandes misiones Con el carnet de la patria Vamos a los cuadrantes de paz Y establecemos Los sistemas de comunicación Como los que estamos Inaugurando Sistemas de comunicación Para que el ciudadano Tenga la opción De contar Con los servidores De policía Yo siempre lo pongo De ejemplo Y así debe funcionar Así debe funcionar En todo el país Más temprano que tarde Así debe funcionar Un ciudadano Que necesite apoyo En su barrio En su parroquia Debe tener acceso inmediato A una vía telefónica Para la reacción Y apoyo inmediato De la policía nacional Bolivariana O de cualquier otro Cuerpo de seguridad De manera inmediata Si alguien está saliendo De su trabajo 12 de la noche Y le toca transitar Por caminos difíciles En la madrugada Debe tener Aló Compadre Voy saliendo Si mira Me voy a ir por aquí Por allá Efectivo Por ahí lo esperamos E inmediatamente Lo acompaña La policía Los cuadrantes de paz Lo digo Una y mil veces Son la solución Para construir Una nación segura Una Venezuela De paz ciudadana Los cuadrantes de paz Vamos a hacerlo Conseguimos el camino Y miren como todo Va cuadrando Universidad Nacional De la seguridad La cuna La fuente Del conocimiento Darle carácter Universitario A la carrera policial Policía Nacional Bolivariana La nueva institución Para llevar La seguridad Con un concepto Comunero Socialista Al pueblo de Venezuela Y los cuadrantes de paz El territorio Para la protección Y para la integración Del pueblo A la seguridad Pública A la seguridad Ciudadana Ahí está Yo quisiera Recibir Del ministro Reverol Antes de dar Los pases Que tenemos Planificados En esta jornada De graduación De policías Nacionales ¿Cómo marcha El plan De los cuadrantes de paz Ministro Néstor Reverol Por favor Sí, mi comandante Buenas tardes A todos los presentes Buenas tardes Al país Como usted nos ordenó Estamos trabajando Sobre un plan Un plan renovado Donde los cuadrantes de paz Va a ser la punta de lanza De la seguridad pública Los cuadrantes de paz Un espacio territorial De 2 a 5 kilómetros cuadrados Donde debemos Focalizar La acción De gobierno Hemos Hecho un estudio Del territorio Tomando en consideración Varios aspectos En primer lugar La topografía De esa extensión Territorial En segundo lugar La densidad De la población Y en tercer lugar La incidencia delictiva Cómo se comporta Ese espacio territorial Que va a servir No solamente Para hacer un patrullaje Interactivo Con los funcionarios Policiales En ese territorio Sino para también Volcar la acción De gobierno Del gobierno De eficiencia En la calle Con actividades Como educación Cultura Deporte Alimentación Con los CLAP Salud Con barrio adentro Con barrio adentro Y que va a permitir También Incluir la gestión De riesgo Es decir Las amenazas ambientales Y preparar La población De ese territorio Para actuar Ante una amenaza Ambiental Que se presente En ese espacio Territorial Es decir Que nosotros Estamos transversalizando Los cuadrantes de paz Como la columna Territorial Política De seguridad Ciudadana Y a través De unos ejes De acción Que se lo estamos Presentando A la vicepresidenta Para su consideración Para llevar a cabo Pues Toda la acción De la seguridad Pública Y toda la acción De la masificación De la prevención Integral La convivencia Soledad Y la paz A través De los cuadrantes De paz Muy bien Vamos a proceder A hacer un pase Al estado Para que veamos En esta jornada De construcción De los cuadrantes De paz Es vital La coordinación La comunicación La tecnología Vamos a proceder A dar un pase Allá en el estadio Monumental Juana Ramírez La avanzadora En Maturín Allá se encuentra La gobernadora La gobernadora Yelice Santaella Junto Al viceministro Endes Palencia General de división Palencia Y van a proceder A inaugurar Una de las sedes De Ben 911 En el estado Monaga Adelante Saludos Al pueblo De Venezuela Desde el cuadrante P45 Acá En el estadio Monumental Juana la avanzadora En la parroquia Santa Cruz Del Municipio Maturín Estado Monaga Nos encontramos Acá Inaugurando Estas hermosas Instalaciones Como es el Ben 911 De esta entidad Federal Hoy 16 de julio Día del policía A quienes Le manifestamos Nuestra felicitación Y nuestro Reconocimiento Me acompañan En esta oportunidad Nuestra señora Gobernadora Yelice Santaella Así como Nuestro Jefe Director General Del centro De comando Control Y telecomunicaciones Y mi general De división José Pinto Gutiérrez Inaugurando Esta importante Obra Y centro De alta Tecnología Como lo es El Ben 911 Del estado Monaga Esto nace Como una respuesta Inmediata Que se le da A nuestro pueblo A los 543 mil Habitantes Que tiene Este prestigioso Estado Esta es una obra Cuya inversión Cuya inversión Está por el orden De los 12 millones 365 mil Dólares Necesario Para atender A nuestro pueblo Y forma parte De la aplicación O de ese proyecto De aplicación Del SP3 Y Está Concatenada Con el convenio De cooperación China Venezuela Cuenta con una superficie De mil metros cuadrados Además de ello Posee lo que es La sala De atención Acá En el En el Ben 911 Y La sala De Videoprotección Necesario Pues Para atender A nuestro pueblo Y para concatenar Las acciones Con Los 89 Cuadrantes De paz Para darle Vistosidad A este acto Procedo A entregarle La palabra A nuestra señora Gobernadora Gracias estimado general Saludos camarada Presidente De verdad que el estado Monagas Hoy le da las gracias Por esta hermosa obra Que estamos inaugurando Que va a ayudar Muchísimo Al pueblo Monaguense Sobre todo En materia de seguridad Donde se viene haciendo Un gran esfuerzo Desde el gobierno Bolivariano Para darle Mayor seguridad A nuestro pueblo Esta importante obra Va a cubrir Cinco Parroquias De las más numerosas Dentro de ellas Está la parroquia Los Godos Las Cocuizas La parroquia Boquerón La parroquia La Cruz Pero además Está incluido También Parte de El municipio Ezequiel Zamora Como lo es Tejero Y Punta de Mata De allí la importancia Que tiene Esta obra Para el estado Monagas Y yo quiero expresarle En nombre de los Monagenses Las gracias Y nuestra Satisfacción De verdad Presidente Muchas gracias Y seguimos avanzando En revolución Gracias Señora gobernadora Igualmente Mi comandante En jefe Me permito Informarle Que estas instalaciones Cuentan también Con 144 Cámaras De videoprotección Ubicadas En 48 Sitios Estratégicos Al igual que 64 botones De emergencia Con 3 microondas Y 70 repetidoras Igualmente En esta sala Funcionarán O trabajarán 120 personas Hombres y mujeres De nuestro Ministerio Interior y Justicia Quienes trabajarán Para el pueblo Del estado Monagas En forma articulada Y en forma coordinada Con los cuadrantes De paz Y atendiendo Todas las situaciones En nuestros terminales Terrestres En nuestros terminales Aéreos En todas las troncales Y en las áreas Especiales Que hacen vida Pues acá En el estado Monagas Y solo en revolución Nosotros Realizamos esta tarea Y gracias a las instrucciones Impartidas Por usted Adelante Mi comandante En jefe Desde aquí Le damos un aplauso Al estado Monagas Que se incorpora Al sistema VEN 911 Tenemos que acelerar Ministro Reverón La instalación De todos estos sistemas Y estos sistemas Debe dársele La mayor difusión Para que el ciudadano Común Y corriente El hombre Y la mujer De a pie Tengan acceso A estos sistemas Sean atendidos Tenemos que construir Tenemos que construir Al máximo Toda la Infraestructura La tecnología La comunicación Porque el objetivo Es la seguridad Del ciudadano De la ciudadana Del pueblo Tenemos que avanzar Hacia allá Yo quiero este mismo año Este mismo año Ven instalados Los sistemas Ven 911 En todo el país Que todos los estados Lo tengan Reverón Todos los estados Usted me dice Que hace falta De donde Que trae la tecnología Ya la tecnología Es de fácil acceso Las cámaras Una camarita Cualquier lugar Se consigue O uno mismo La hace Y uno pone Una camarita aquí Los teléfonos Son una camarita Un teléfono Puede conectarse En cualquier lugar Rápidamente Al B911 Yo llamo Mira lo que está Pasando aquí Ya no es el país O el mundo De hace Cinco años Inclusive Hace cinco años Cuando estábamos Viendo algunos proyectos Parecían imposibles Porque hacía falta Invertir dos mil Tres mil millones De dólares Imposible Ni siquiera en esa época Que teníamos ingresos De cien dólares El barril Ahora Es más fácil Acceso La tecnología Tenemos que meterle Mira Coco Mente A las cosas Organización Dedicación 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 Nosotros hemos tenido Bueno Varios ensayos Podemos decir En lo fundamental Positivos Ha estado La gran misión A toda vida Venezuela Venezuela Que Fue una visión Integral Luego lanzamos La gran misión Justicia socialista Hace casi dos años Y avanzamos Yo ahora estoy convencido Con toda la experiencia Que hemos Ganado Con las instituciones Que hemos construido Con la infraestructura Que tenemos Con la visión Integral Desde la prevención Hasta la corrección Con toda la experiencia Ganada en estos años Estoy convencido Que todo el esfuerzo Que hacemos El sistema judicial Con todo el esfuerzo Que hace El poder moral Con todo el esfuerzo Que hacen Las policías Etcétera Etcétera Con todo el esfuerzo Que hacemos Nosotros tenemos Que Concentrarnos Que el poder General El poder moral Del estado Y la nación Se concentre En construir Subinstituciones Para los cuadrantes De paz Todo el esfuerzo Tiene que ser A los cuadrantes De paz Todo Yo tengo aquí Por ejemplo Lo que son Los vértices De lo que llamamos La gran misión Justicia socialista Me gustaría Bueno Porque me gusta Que todos tengan Este conocimiento El primer vértice Es el movimiento Por la paz Y la vida Toda la prevención Integral ¿Verdad? Primer vértice La prevención La prevención La prevención Que los muchachos Tengan estudio Tengan trabajo Tengan ejemplo Que no caigan En las drogas Darle deporte Darle cultura El segundo vértice Lo poníamos aquí El patrullaje efectivo De patria segura Fíjense ustedes Patrullaje Lo veíamos Como un vértice Plan de patrullaje El tercer vértice Cuadrantes de paz Cuando patrullaje Y cuadrantes de paz Debe ser lo mismo ¿Verdad? El cuarto vértice Las operaciones Las OLP ¿Se acuerdan De las OLP? ¿Verdad? Tuvieron mucha fuerza En el 2015 El quinto vértice En el sistema De protección popular Para la paz El SP3 El sexto vértice En la justicia 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 La articulación estratégica Del sistema de justicia La creación De implementación De las casas De paz Etcétera Etcétera Y el séptimo vértice El plan de lucha Contra el narcotráfico El paramilitarismo Y la delincuencia organizada Yo creo Que luego de haber Experimentado Todas estas políticas Ha llegado el momento De crear Y resumir En una nueva Gran misión Todas las políticas De seguridad Y que nadie Se desvíe Y que todos Sepamos Donde está El esfuerzo Principal Todos sepamos Por eso yo le anuncio A nuestros compatriotes Y le anuncio Al país Que he tomado La decisión De crear Una nueva Gran misión Vinculada A la seguridad Y ponerle Todo nuestro amor Todo nuestro esfuerzo Y todo nuestro cariño Y se va a tratar De una nueva Gran misión La gran misión Cuadrante De paz Para el pueblo Cuadrante de paz Para el pueblo Gran misión De la revolución Gran misión Socialista Donde nos vamos A empeñar Como nunca antes Con la experiencia Ganada A construir El sistema De seguridad Pública Para nuestro pueblo Gran misión Cuadrante de paz Y yo le pido A la vicepresidenta Al vicepresidente De la soberanía Que definan Muy bien Los vértices Las líneas El plan de la patria 2025 Esto es lo nuevo Y todos A construir En el cuadrante De paz Es que se construye La seguridad No en Marte No en Júpiter No en el aire No Es en el cuadrante Para garantizarle La seguridad Al vecino A la vecina Al joven Al niño A la niña Hemos llegado A donde teníamos Que llegar Gran misión Cuadrante de paz Y bueno Voy a hacer Un segundo pase Ya para ir despidiendo Esta jornada De trabajo Allá en el estado Miranda Está nuestro gobernador Héctor Rodríguez Hombre de paz Verdadero gobernador Del estado Miranda Allá en Los valles Del Tuy Aquí ponen Una dirección Tan larga Que no Urbanización El Manguito Avenida Principal El Manguito Carretera Nacional La Raíz Municipio Paz Castilla Parroquia Estaba mirando Pongan los valles Del Tuy No sé qué cosa Es más larga La dirección Que el pase Que vamos a hacer Vamos entonces Compañero Héctor Rodríguez Vamos a proceder A inaugurar Una cancha De paz Dentro de las Políticas Del movimiento Por la paz Y la vida Para llevarle Educación Cultura Y deporte A la juventud A los niños Y a las niñas Adelante Compañero Gobernador Gracias Presidente Un abrazo Desde acá Desde La Raiza Santa Lucía Los valles Del Tuy Estado Miranda Estos hermosos Valles del Tuy Que los próximos Años van a ser Sede de los Juegos Bolivarianos 2021 Valles del Tuy 2021 Valles del Tuy Que renacen Presidente Aquí estábamos Compartiendo Con la comunidad Informándole Del extraordinario Viaje a Turquía Donde tuvimos La oportunidad De acompañarlo En la toma De posición Del presidente Erdogan En la reunión Con los empresarios En la reunión Con el gobernador De Estambul Y bueno Informando también De la tarea Que nos ha dado Ustedes De hermanar Estambul Con Miranda Con esta Miranda Hermosa Esta Miranda Productiva Esta Miranda Que cuida Su juventud Y este espacio Que el Ministerio De Interior y Justicia A través de su persona Ha hecho realidad Es una parte De eso Nosotros hablábamos Por ejemplo Presidente Que la principal Tarea De la gobernación De Miranda Que es un compromiso Con sus electores Es la seguridad Quiero felicitar Quiero felicitar A los policías A las policías En el día De la policía Y ahí hemos hecho Un gran esfuerzo Usted sabe Presidente Las condiciones En que dejaron El Estado Miranda Desmontaron Su policía Apenas 900 funcionarios Apenas 7 patrullas Y en estos 8 meses Hemos hecho un gran esfuerzo Por hacerla crecer Queremos agradecerle En nombre del pueblo De Miranda Todo el apoyo Que usted nos ha dado Para incrementar La cantidad de funcionarios Para incrementar La cantidad de patrullas Para lograr que Miranda Deje de ser El Estado más inseguro Y baje ya Al octavo lugar En esa dirección Vamos a seguir trabajando Incrementando La policía Incrementando El patrullaje Fortaleciendo Las políticas nacionales Sin embargo Esto no puede ir Solo Tiene que ir De la mano De la cultura Del deporte De la actividad Académica De darle oportunidad A la juventud Y es exactamente Lo que estamos logrando El día de hoy Cuente usted Presidente Con que estos espacios Y los espacios educativos Y los espacios Culturales Van a ir De la mano De la política De seguridad Para la juventud Por eso quiero Darle el paso A nuestro hermano Viceministro Antónico Elo Para que dé detalles De estas instalaciones Que hoy su gobierno El gobierno bolivariano Le entrega A la población De Miranda De los Valles del Tuy La Raiza Santa Lucía Gracias Gobernador Saludarle a usted Presidente Y a todo el pueblo Venezolano Y a informarle Que esta es la octava Cancha de paz Que inauguramos A lo largo y ancho De nuestro país Son espacios Para la prevención Son espacios Para el encuentro Del poder popular Organizado Cuenta con una cancha De uso múltiple Para la práctica De disciplinas Como el baloncesto El voleibol El fútbol Sala Además la cancha Sirve para el uso Y el encuentro De nuestra comunidad Organizada Para la realización De sus asambleas Comunitarias Además un espacio Que cuenta con máquinas Para el gimnasio Máquinas de musculación Que son 24 máquinas 6 bicicletas Estacionarias Cancha Cancha y espacio Mesas de tenis Espacio para La práctica del carácter Del bolseo Y otras disciplinas Deportivas Además Gobernador Presidente Y todo el pueblo Mirandino Está complementado Por espacios Para tener una cafetería Baños públicos Una enfermería Un depósito Para el resguardo De todo el material deportivo Que también Estamos donando En este momento Informar que esta cancha De paz Gobernador Está en el cuadrante Número 10 Del municipio Paz Castillo Un municipio Bolivariano Un municipio Revolucionario Un municipio Trabajador Y ese cuadrante De paz Lo estamos complementando También Con territorializar Una instrucción Que nos dio El ministro Rederol Que es crear El frente Preventivo Por cada uno De los cuadrantes De paz Así que desde acá Cultura Y más deporte Para el bienestar Y la seguridad De nuestro pueblo Bolivariano Gracias presidente Y desde los valles Del Tuy Devolvemos el pase Felices con el calor Tullero Felices Con el calor Tullero Que viva Miranda Bueno Ahí estamos Miren Ese gobernador Sin lugar Sin lugar a dudas Un gobernador De verdad Se demuestra Que la revolución Gobierna Atiende al pueblo Escucha Y en el tema De seguridad El gobernador Que los funcionarios Policiales Tengan sus premios En dotación De equipos En apoyo A la comunidad En obras comunales Vamos a establecer Un sistema Vicepresidenta Compañera Adelcy Compañero Néstor Compañera Iris Yo diría que La gran misión Cuadrantes de paz Es una de las grandes misiones Para la nueva etapa histórica Es parte Fundamental de lo nuevo El nuevo comienzo Para ir a trabajar Con el ciudadano Porque es atender Una de las cosas Que más exige Hoy por hoy La ciudadanía En nuestro país La seguridad Pero vista De punto de vista Integral Una cultura Y una comunicación Para la paz Los nuevos valores Las políticas preventivas Que el joven Tenga Oportunidades De trabajo De estudio De deporte Que tenga Enganche con la cultura La identidad Y avanzar Avanzar Para superar Todos los males Que el capitalismo Ha sembrado Y siembra todos los días A nivel General Bueno Por aquí me están pasando Un punto de cuenta Que voy a firmar Me parece importante Un conjunto de recursos Ustedes saben Que las lluvias Han llegado Está pegando fuerte Las lluvias En el estado Bolívar El río Orinoco Ha llegado Al nivel Más alto Desde 1935 El Orinoco El río Padre Y estamos Miren Pendientes Ojo a visor Todos los días Deben saber Las comunidades Alrededor del Orinoco Que estamos pendientes Todos los equipos De protección civil La policía La Guardia Nacional La Fuerza Armada Nacional Bolivariana El ministro Reverón Las 24 horas del día Igualmente Las lluvias Han pegado fuerte En el Apure En Amazonas En Táchira Entre otros estados Donde la lluvia Está arreciando Bienvenida la lluvia Y preparémonos Preparémonos Por eso quiero aprobar Unos recursos Que me está solicitando La vicepresidenta ejecutiva Y el ministro Reverón Para estar preparados Para tener los recursos Necesarios Y actuar Frente a Las lluvias Que están llegando Con fuerza al país Me están solicitando 2 billones 621 mil millones De bolívares Con el propósito De dotar A los cuerpos Y órganos De seguridad ciudadana Gestión de riesgo Emergencias de carácter civil Administración de desastres De equipos Herramientas Materiales Insumos necesarios Para la prevención Y atención De las áreas críticas En el país Aprobado Todos estos recursos Para nuestro pueblo Atendiendo todo Cúmplase Vicepresidente Gobernando Junto al pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Aquí está el punto de cuenta Aprobado los recursos Y bueno Los felicito Lunes tempranero ¿Verdad? Hoy día del policía He ordenado A través del carnet de la patria Y de los sistemas de pago Que se deposite Un bono De 10 millones de bolívares Para todos los policías Del país Día del policía Y además A ustedes Graduandos Les otorgo 30 días De permiso Para que vayan A compartir Con su familia Y vuelvan A la batalla Que viva La policía nacional Bolivariana Que viva La universidad nacional Experimental De la seguridad Que viva Los cuadrantes de paz Que viva La patria Y digamos Con el corazón Por siempre Policía Hasta la victoria Siempre Venceremos Gracias Felicidades Familia Felicidades Policía Gracias Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Haciendo 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 Haciendo